¿Qué es mi hijo? ¿Qué es mi rey? ¿Qué es? ¿A poco mijo? ¿Quién fue? ¿Su tío Felipe? ¿El patas de charro? ¿O el Blackface, Yardy? ¿Quién fue? ¿O el Big Hey Mario? ¿Eh? ¿O fue la abuelita? ¿Fue la abuelita? ¡Ay, esa flora! ¡Esa flora! ¿Qué hace? ¿O fue la Yolanda? Esa Yola nomás anda haciendo taxas. Puras taxas hace la Yola. ¿Y la Belén? La Belén, puro arroz. Sí. Puro arroz con los chiquillos. ¿Verdad que sí? ¿Y el leve? ¿Qué está haciendo el leve? ¡Damn! Dice el leve. Dice el leve. Dice el leve. ¡Damn! ¡Go Patriots! ¡Go Longhorns! ¿Están locos, verdad, mijo? ¡Ele puro cowboys! ¡Puro cowboys! ¿Verdad que sí? Y puro Baylor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Puro Hueco High Lions. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué, mijo? Dígale. Deme veinte dólares para cortarme el pelo. Veinte dólares para cortarme el pelo. ¿Y su abuela? ¿Y su abuelo? ¿Don Eduardo? ¿Don Laura? ¿Qué? ¿También? ¡Ay, eso huele! ¡Huelen a pollo, mijo! ¡Ay, fregao! ¡Huelen a pollo! ¿Sí? ¿Sí? ¿Diles que te traigan unas piernitas de pollo, mijo, para que comas? ¿Sí? ¿Y Sheila? ¿La granulona de Sheila? ¿Qué dice Sheila? ¿Eh? ¿Qué dice Sheila? ¡Ay, la Sheila! ¿Y la trompuda de la Selene? ¿Tu tía Selene? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y los palillos del Chalío? ¿Eh? ¿Las piernitas del Chalío? ¿Va para el gym y sigue igual? Sigue igual el Chalío, mijo. ¿Y el Adán qué? ¿Qué está haciendo el Adán? ¿Te está esperando para que crezcas, para que juegues con él? ¿Te está esperando? ¿Y el Iván? ¡Ay, ese Iván nomás anda haciendo ejercicio! Sí, anda, Sergio. Anda haciendo ejercicio. Y todo está gordito. Todo está gordito tu tío Iván. ¿Y el Eric? ¿Qué está haciendo Eric? ¡Pura metralleta! ¡Pura AK-47! Dile. Dile, hi. Hi, Eric. ¿Quién faltó? ¿Tu tía Rayo? ¿Tu tía Rayo con todos los chismes que tiene? ¡Eh, así! ¡Así, puro chisme! ¡Tu tía Rayo! ¿Ya que sí? ¿Ya que sí? ¿Y tu pa? ¿Tu pa chulo, lindo, macho? ¿No? ¿Tu pa no? ¿Y tu mamá dónde está? Cortándole el pelo a todos los indios, apestosos, geriondos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está trabajando tu mami? Dile, hi, mami. Dile, hi, mami. Dile, hi, mami. ¿Ya te trae mocos? A ver, vamos a chequear. Mándale saludos a su familia, mijo. Quiero mandarles saludos a toda la gente de allá de Hueco. A todos los palacios y bañes. A todos los guerreros, a todos los guerreros, a los Quiroga, a los Lópeces. Sí, quiero mandar saludos también a mi mamá y a mi papá, Valeria y José Palacios. Y aquí les va este corrido. El niño de los ojos verdes. De los ojos grises, mijo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Este es un grito, mijo. Un grito. Un grito. Ay, ay, ay. Say bye. Say bye.